¿Qué es la asamblea informativa? ¿Qué es la asamblea informativa? Les vamos a dar algunos tips de revisión de la instalación y les vamos a estar dando toda la información requerida. Muy buenas tardes a todos los usuarios. Antes que nada un agradecimiento a la invitación que hace el Sindicato Mexicano Electricistas para informarles en cuanto al no pago de luz, al cobro ilegal que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad, en este caso por los recibos tan caros que están llegando a las casas de todos nosotros. Nos despojaron ilegalmente de nuestro trabajo y nosotros no lo podemos dejar así. Tenemos 96 años de historia este sindicato. 96 años en donde hemos luchado o han luchado nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros padres, nuestros hermanos y nos tocó ahora en este momento dar la lucha. Una lucha que no solamente es el beneficio de que nos regrese nuestro trabajo, sino también como ustedes lo verán al ratito, también estamos luchando por una tarifa social para todo el pueblo de México. Con una pregunta que hemos hecho no solamente aquí, hemos estado en Tula, hemos estado en Tulancingo, en Pachuca, en Otumba, en Ciudad Zagún, en Necaxa, en Huachinango, en toda esta región donde trabajábamos nosotros en agencias foráneas. Nosotros les preguntamos a ustedes, ¿ustedes con quién contrataron? ¿Con Luz y Fuerza o con Comisión Federal de Electricidad? Exactamente. Miren, este documento que les repartimos en un inicio es la parte legal, es el condensado, esta ley que les voy a mostrar se llama Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta ley regula la relación de ustedes con usuarios que contrataron con Luz y Fuerza, con el suministrador que es Luz y Fuerza, puede ser Comisión Federal de Electricidad, también lo establece la ley, puede ser. Pero aquí hay una realidad y si ustedes podríamos irnos en la parte de abajo, en donde dice artículo 43, esa es la parte que les duele a los gobernantes que no quiere que nosotros sepamos la parte legal de la ley. Y cuando llega un contratista de CFE, nosotros tenemos que decirle, primeramente, primeramente yo usuario, contraté con Luz y Fuerza del Centro. Y fíjense bien, vamos a leer el artículo 43 y dice así, que el suministrador es el único facultado para vender energía eléctrica destinada al servicio público. Ojo, servicio público, previa celebración del contrato del suministro correspondiente. Aquí, este artículo y este artículo 43 nos establece que si yo contraté con Luz y Fuerza del Centro, mi empresa va a seguir siendo Luz y Fuerza del Centro. Que Calderón haya decretado la extinción, sí, esa es una parte que lo puede hacer, pero no quiere decir que él pueda modificar esta ley. Y esta ley la modifica el Congreso de la Unión. Todas las leyes del país, las leyes, los reglamentos, los manuales, pasan por el Congreso de la Unión. Y entonces, a Calderón se le olvidó que podía emitir el decreto, pero se le olvidó la parte fundamental de la ley. Ellos que están acostumbrados a decir que con la ley en la mano, nosotros les decimos, mientras nosotros no tengamos un contrato celebrado con CFE, yo tengo que desconocer a esta empresa. Esta empresa no es mi suministradora. En el caso de Luz y Fuerza, nosotros y 6 mil trabajadores estamos demandando por regresar a trabajar. Esa es una parte de la demanda. Pero estamos demandando también que regrese Luz y Fuerza del Centro, porque esa es nuestra empresa. Pero más aún, nosotros decimos, ustedes contrataron y ustedes representan en la parte central del país 6 millones 200 mil usuarios domésticos, que también contrataron con Luz y Fuerza del Centro. Y todo viene a colación porque, miren, una vez que decretaron la extinción, ¿qué es lo que empezó a pasar en los recibos de Luz? Empezaron a quitarnos los subsidios, los recibos empezaron a llegar. Lo más grave es que no llegaron los recibos a la casa. Lo más grave es que no tomaron las lecturas. Nos empezaron a estimar el consumo. Empezaron a provocar un problema que nosotros ni ustedes provocaron. O yo pregunto, ¿ustedes pidieron que se extinguiera Luz y Fuerza? O ustedes provocaron que se extinguiera. No. Entonces, si este problema lo originó Calderón, este problema lo tiene que solucionar. Y se tiene que solucionar en tribunales. Y esta empresa, Luz y Fuerza del Centro, está en litigio. Y mientras esté en litigio, no les pueden cobrar la luz. Así de sencillo. Y menos, mucho menos, venirles a espantar porque es lo que están haciendo. Bueno, entonces regresemos. La empresa está en litigio. CFE me estimó el consumo. Y aquí en la parte de los recibos de Luz, en la parte del recibo de Luz, va a aparecer una leyenda. Ustedes revisen. Una leyenda que dice Steam. En la parte donde dice el número de Medidor. Si ustedes tienen un recibo de CFE o revisen sus recibos, esta leyenda de Steam quiere decir que estimaron, calcularon los recibos. Y la obligación, según el manual y el reglamento, esta ley, existe un manual también, dice que el suministrador tiene la obligación de tomar la lectura cada dos meses, cada bimestre, como lo venía haciendo Luz y Fuerza del Centro. Ustedes eran testigos que cada dos meses el trabajador iba a tomar a sus casas la lectura, tomaban la lectura, regresaban a la oficina y si tenían alguna duda o aclaración, ustedes acudían a la oficina. Pero aquí el problema con la extinción es que ni oficinas, ni por teléfono, ya pusieron unas máquinas que dicen que son cefemáticos, dicen que todo es muy moderno, que es una empresa de clase mundial, pero no pueden tomar lo fundamental, lo principal, que es la toma de lectura. Entonces, nosotros en el recibo de Luz, en la historia del consumo, vamos a encontrar que durante seis, ocho bimestres, en la siguiente hoja, hermano, vamos a encontrar en la leyenda de la historia, porque ya nos están llegando los recibos, vamos a encontrar que en muchas de los bimestres aparece esta leyenda que dice estimada, calculada. ¿Y en base a qué nos están cobrando? Pues debe ser a una lectura real, a una lectura que se tomó en el campo, que no lo están haciendo, no lo están haciendo. Bueno, entonces nosotros decimos, tenemos el problema de la estimación, tenemos el problema del alto consumo, tenemos el problema del subsidio. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primeramente, primeramente, lo principal es la organización. Nosotros tenemos que organizarnos entre vecinos. Esta asamblea informativa debe ser el inicio de organizarnos por calles con nuestros parientes, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con los vecinos, porque miren, si nosotros intentamos hacerlo solo, irnos a pelear con CFE, lo único que nos van a decir, ¿saben qué? Tráiganme una copia de una fotografía del medidor y paguen, paguen. No saben dar otra explicación más que decir paguen. Y yo les pregunto, ¿no acaso nosotros contratamos para que nos fueran a tomar la lectura? Pero lo más grave, fíjense bien, ahorita no sé si se han percatado que ya empezaron a cambiar medidores, esos llamados medidores inteligentes. Piensan que nosotros no somos inteligentes. Bueno, este medidor inteligente va a funcionar de la siguiente manera. Es un medidor digital, es un medidor que va a tener, ustedes van a tener que comprar la luz por adelantado, como el teléfono celular, van a comprar una tarjeta en el supermercado, la primera tarjeta les va a costar 2.500 pesos y la lectura va a ser cada mes. Y después, fíjense bien, una vez que se acabe el saldo en la tarjeta, porque ustedes van a tomar la lectura, van a ir al centro comercial a cargar esa tarjeta, van a regresar, ponerla arriba del medidor para que se descargue esa tarjeta y una vez que se descargue esa tarjeta, 500, 600 pesos, lo que ustedes quieran comprar, si se acaba el saldo, se va a cortar la luz. Y yo les pregunto, ¿y entonces el manual y la ley? O sea, CFE es una empresa, dijimos, de un servicio público, de un servicio público, no de un servicio privado. Y entonces, si nosotros, la electricidad es básica, es necesaria, igual que el agua, porque también el agua es un servicio público, que también lo quieren privatizar, nosotros tenemos que oponernos primeramente a que me instalen ese medidor. ¿Por qué? Ya lo dijimos, nosotros contratamos con quién? Con luz y fuerza del centro. Artículo 43. Ese es mi primer argumento. Bueno, si no nos hacen casos, nos vamos a organizar por calles y cuando intenten hacerlo, vamos a salir de todos y decirles, ¿sabes qué? No puedes cambiarme las cosas, no me puedes tocar el medidor, porque yo contraté con luz y fuerza del centro. Andan las cuadrillas de CFR, se dice que reparando todo y cambiando todo. Pero son contratistas, nada más. Dejen de contratistas. Lo que están haciendo es que están robando el cobre. Exactamente. Están robando el cobre y nos están poniendo aluminio. Exactamente. Están haciendo todo eso, es una maña. Están cambiando postes, están cambiando eso sin ninguna necesidad. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el contratista vende el cobre, cobra los trabajos, cobra los postes, con cargo a quién cree, a nosotros. Entonces, hay que estar preparados y no permitir que estén haciendo ese tipo de reparaciones. Dice que reparaciones, ¿eh? Porque no, se están robando nuestro cobre, se están robando los postes, se están robando lo que más no pueden. Entonces, es un aviso vecinos para que no permitan ese tipo de engaños de los contratistas de Comisión Federal. No hay que permitirlos, se están robando nuestro cobre. Y el cobre, si ustedes lo saben, es un mejor transmisor del aluminio. Y con este fiel de calor vamos a tener muchos problemas porque va a haber baja de tensión, lo que está sucediendo. Hay bajas de tensión, hay mal servicio, cortes, variaciones de voltaje y todo eso, porque el aluminio no es tan buen conductor como el cobre. Entonces, ese es un aviso para que no permitamos ese tipo de robo. Les agradecemos, enhorabuena a todos ustedes por este espacio, por este tiempo que nos brindan y que también no echen en saco roto todo lo que ahorita se les ha hecho la invitación para que también amablemente aquí nuestro compañero Armando Mera de buena voluntad nos está ofreciendo allí ese espacio con esa oficina para que también podamos nosotros asistir y de manera importante poner allí nuestra queja y también llevar a cabo la, la promover la queja ciudadana y poner la queja también del corte de suministro de energía eléctrica también creanme que el sindicato mexicano de electricistas estará con todos ustedes con los usuarios para que el día que ustedes determinen el asistir y manifestarnos aquí de manera importante al temático que acaban de crear aquí en el municipio de Progreso de Obregón también nosotros del sindicato mexicano de electricistas haremos también acto de presente y manifestarnos conjuntamente con todos ustedes porque créanme que no vamos a dejar solos a nuestros a nuestros usuarios que todo este tiempo nos han soportado también porque cabe mencionar que así como hubo buenos trabajadores también hubo malos trabajadores pero que afortunadamente esos trabajadores que dieron un mal servicio al usuario afortunadamente ya se fueron y estamos aquí la gente más comprometida la gente más consciente y sobre todo con dignidad estamos dando la cara ante todos ustedes nuestros queridos usuarios agradecerles nuevamente y que pasen una buena tarde y que no echemos en seco roto todo lo que se ha vencido aquí tanto por parte de ustedes como también por parte de nosotros enhorabuena gracias y seguir también en este activismo político de seguir invitando a más compañeros nuestros a más usuarios nuestros y les vuelvo a reiterar que cuantas veces se requiera de que hagamos acto de presencia del sindicato mexicano de electricistas aquí estaremos al lado de nuestros queridos usuarios gracias muy amables denme una S denme una M denme una E ¿qué dice? no los oigo más fuerte el testo del Здесь no estén pero en el día de actúe el CV o estudio de la escrutura de la support de la salud